¡Suscríbete! Ven, te va a pensar, ¡te va a pensar! Te voy a dar una paliza ¡Que no vas a olvidar este vida impactante del demonio! ¡No me olvides que te me tuve Village! ¡No me olvidemos de verdad! ¡No! ¡No me olvidemos de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!